Estoy de la continuidad de esta función para los distintos valores del parámetro A 19b e elevado a n si x es menor igual que 0 y x más 2a si x es mayor que 0 ¿Qué hago con esto? ¿Continuidad al 0? Claro, esto es un número de siempre el límite cuando aquí viene a 0 por la izquierda el f de x debería sustituir el 0 aquí sería elevado a a por 0 que sería elevado a 0 y por la derecha derecha sería 0 más 2a 1 igual a 2a y a sería un b Entonces hay que decir que es continua es continua es continua y aquí no hay que poner lo de f de 0 sí, sí hay que ponerlo el 0 sería 1 continuo si a es igual a un medio y discontinuo si a es distinto a un medio que no hay que ponerlo ala a hui a hui a hui a hui a hui Gracias.